¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo encuentro en nuestro canal Fundos Forum hoy para hablar de economía, pero no de la economía del presente, vamos a hablar de la economía del pasado y vamos a descubrir que la economía del pasado es mucho más del presente de lo que nos pensamos. Se acaba de publicar un libro sorprendente que tengo yo conmigo, justamente este, el libro que lleva por título El banquero real, es un libro que versa sobre la vida y la trayectoria de Espínola, que fue un banquero genovés clave en el reinado de Felipe IV, que fue capaz de sostener las finanzas públicas de España durante mucho tiempo y que luego llegó a participar en política en primera línea de la gestión de las finanzas del Reino de España. Y lo ha escrito un catedrático de Historia Económica de la Universidad Carlos III de Madrid, doctor en Historia por nuestra Universidad de Valladolid y profesor visitante en las universidades de Oxford, Harvard y Brown, un escritor prolífico con más de 50 libros sobre Historia Económica de la Edad Moderna y que ha participado en más de 20 proyectos de investigación y que ha tenido la gentileza de acercarse hoy hasta nosotros en nuestro canal. Carlos Álvaro de Nogal. Hola Carlos, bienvenido y muchas gracias. Encantado, muchas gracias por esta invitación. Y gracias por ayudarnos a los lectores de su libro a ayudarnos a descubrir la relevancia de un personaje de esta naturaleza como Bartolomé de Espínola, en cuya trayectoria vital se resumen partes de las cosas que le ocurrieron a España en el siglo XVII, pero también las cosas que nos siguen pasando a nosotros en el siglo XXI. Antes que nada, para quienes nos estén viendo y escuchando, vamos a centrar al personaje, vamos a explicar quién era Espínola y qué papel tuvo en la España de su tiempo. Bueno, Bartolomé Espínola era un banquero genovés que llegó a España siendo muy joven para hacer negocios, hacerse rico y llegar a lo máximo que se podía aspirar, que era servir a la corona. Que en ese momento era el centro de Europa y el centro de gran parte del mundo. Él tenía un pequeño capital porque su familia tenía dinero, pertenecía a la nobleza en Génova, pero cuando él llega a España parte de cero, no hereda nada aquí. Él monta una compañía y a partir de ahí empieza a hacer negocios junto con su primo, un primo segundo, que es el que tiene más contactos en la corte y que le facilita la entrada a conocer a la gente importante. Entre los dos montan una compañía exitosa que dura en el negocio privado 17 años. Algo que es en cierto modo extraordinario porque estas compañías tenían siempre una vida pequeña. Se fundaban para tres o cuatro años. Con la idea de renovarlas iba bien. Le fue muy bien y eso hizo que a lo largo de 17 años se dedicara al negocio de la banca, del préstamo, en el fondo de servicios financieros en aquella época, en la corte. En este caso, en Madrid. Y cuando a los 17 años decidió dar un vuelco en su vida, cerró su compañía y pocos meses después la monarquía le invitó a formar parte del organigrama de gobierno y convertirse en el factor general del rey. Y durante otros 17 años sirvió a Felipe IV desde el puesto de responsabilidad más importante que era gestionar los fondos de la corona y al mismo tiempo tratar con los banqueros. Él había sido un banquero, por eso la corona pensó en él. Necesitaba a alguien que tuviera la información, la capacidad, la agilidad para pensar algo que los oficiales reales no podían hacer, que era entender cómo funcionaba el dinero. Y otra cosa que tampoco la corona tenía en aquel momento, que era la capacidad para pedir prestado. Él hizo esas dos cuestiones y así murió en 1644, terminó su vida en Madrid después de una etapa muy brillante en ambos sentidos, pero al mismo tiempo observando y viendo cómo una monarquía que cuando él había llegado estaba arriba del todo, en el esplendor, cuando él falleció estaba en una profunda crisis económica e institucional que explica parte de la decadencia de España. Pues de esto vamos a hablar durante este tiempo y estoy especialmente entusiasmado por traerles a curación a ustedes la siguiente idea. Lo que nos va a pasar en el futuro, en términos económicos, a las sociedades como las nuestras, al final todos dependemos de la economía, ya ha ocurrido. Y podemos saber más o menos lo que va a pasar si vemos lo que pasó. Lo que pasa que, bueno, no siempre los historiadores económicos como usted tiene la realidad, en Castilla y León tenemos a Ramón Carande. Ramón Carande es un poco el padre de los historiadores económicos en España, que es palentino, hijo predirecto de Andalucía, pero sin embargo, Carlos, ¿por qué es tan infrecuente que los historiadores económicos tengan un cierto protagonismo en un país tan aficionado, por ejemplo, a la historia como el nuestro, donde la novela histórica se devora? Bueno, quizá porque no somos capaces o no hemos sabido vendernos lo suficientemente bien, cosa que en la era de la comunicación y el marketing en la que nos encontramos, pues hay que aprender. Y en cierto modo también porque todo lo que pertenece al pasado, a la economía, es de partida un terreno árido. Y a lo mejor para muchas personas, si no están familiarizados con los términos, les puede resultar difícil. Sin embargo, por ejemplo, en el caso de Ramón Carande, su famoso libro Carlos V y sus banqueros, del que todos los historiadores económicos, los historiadores y los economistas hemos aprendido muchísimo, es clave para entender las finanzas del emperador Carlos V y marcó como una tradición, un camino que después ha sido seguido por muchos otros investigadores. Hasta el punto de que muchas veces nos quejamos de que alguien debería volver a estudiar a Carlos V, pero nadie se atreve después de que Ramón Carande lo hizo y lo hizo también en aquel momento. Desde luego, él dejó planteadas muchas cuestiones y todas esas cuestiones siguen ahí abiertas, pero no solamente para el reinado de Carlos V, también para el de Felipe II, para el de Felipe III, para el de Felipe IV. Toda esa etapa del siglo XVI y XVII, yo creo que es algo que debe ser mejor conocido. Tenemos una visión muy pesimista y es verdad que había luces y sombras, pero hay que conocer ambas cosas, las luces y las sombras. Entonces, en este sentido, ojalá un libro como el de Bartolomé contribuya a hacer esa labor de invitar a la gente a que tenga un mejor conocimiento de esa época. Y esta teoría que yo tengo mía, de andar por casa, que quiero contrastar con usted, de que si hay algún aspecto en el que la frase las civilizaciones que no conocen su historia están condenadas a repetirla, si hay algún aspecto donde se manifiesta de modo más expresos en la economía, eso usted lo comparte, las civilizaciones no conocen lo que pasó en la economía y por lo tanto desconocen lo que les acabará pasando. Conocer el pasado es esencial para aprender y tener experiencia. La experiencia es algo absolutamente necesario para tomar decisiones, para entender el mundo en el que estás. Y, por supuesto, ese pasado es el pasado inmediato y el pasado más pretérito, porque hasta cierto punto hay cosas que permanecen en nosotros, palabras que usamos, que fueron usadas hace 500 o 600 años e instituciones que siguen funcionando igual. Es una pena, es una oportunidad perdida no conocer ese pasado, en el sentido de que sería como si alguien, teniendo el Museo del Prado, no va nunca, se pierde algo muy importante. Y yo creo que, tanto en el aspecto del ámbito cultural, como pueden ser las obras de la literatura, las obras de arte, la arquitectura, tiene un complemento que también explica eso y se explica mutuamente, que es la parte económica. Y esa parte económica es fundamental para entender por qué las personas que vivieron en esa época y por qué nuestra economía hereda ciertas circunstancias que hacen que esa trayectoria económica vaya en una dirección u otra, pues esa parte solo se puede entender conociendo el pasado. No solo en general los clichés, que son muy abundantes en la historia, sino en profundidad los detalles, porque son los que permiten descubrir qué es verdad, qué no es tan verdad cuando se habla del pasado. Pues vamos allá, vamos a conocer, luego más tarde conoceremos un poco cómo funcionaba el entramado de financiación pública en España en ese momento, para que veamos que es más sofisticado de lo que nos creemos, pero vamos a ver paralelismos. Por ejemplo, Carlos, situación de inflación. La inflación en este momento es la carcoma que sigue deteriorando nuestras economías en el año 2023, pero en la época de Felipe IV, durante la Zeta en la que estuvo con Espínola, también hubo un proceso inflacionario muy severo que afectó al Bellón. Sí, había un proceso, se suele llamar en la revolución de los precios, todo un proceso de inflación que se dio en el siglo anterior. Cuando se descubre América llegan metales preciosos, sobre todo plata, y llegan en miles de toneladas al final, y eso implica aumentar la cantidad de dinero que hay en la economía y eso genera inflación. Pero lo llamamos revolución de los precios, en realidad la inflación durante todo ese siglo se calcula entre el 1,5% a 1,3% o 1,5% anual, comparado con la inflación que tenemos hoy, no lo llamaríamos revolución. Pero es verdad que para aquella época, y sobre todo con un sistema metálico, la inflación era prácticamente cero durante muchísimo tiempo. Hay que recordar que el dinero valía lo que valía el metal, que no era fiduciario, por decirlo así. Eso es. Tienes un valor en la moneda que lo marca la acuñación de la propia moneda, que está expresado en el valor monetario de la época, en este caso reales, en el caso castellano, en la plata, y tienes un valor intrínseco, que es el contenido y la fineza del metal que tiene esa moneda. Más plata en esa moneda tiene más valor, menos plata o aleacción con otro material le da menos valor. Luego había una de cobre, ¿no? Y luego estaba la moneda de cobre. Como las monedas de oro y plata se utilizaban para grandes transacciones y para comprar cosas que valían mucho y sobre todo se exportaban porque tenían un enorme prestigio internacional y Europa y también China demandaban metal precioso, la economía demandaba ese metal precioso, pues las transacciones pequeñas lo lógico es que hubiera una moneda adaptada a esas circunstancias y se acuñó vellón con plata a finales del siglo XVI, de tal forma que se podían hacer compras en metálico de cosas que costaban poco, que es la moneda que utilizaba la mayor parte de la población. Pero en un momento determinado, dadas las necesidades de ingresos que necesitaba la corona, a partir de 1600, una vez agotados otras opciones, la monarquía decidió acuñar vellón, o sea, moneda de cobre puro, sin aleación de plata. Y eso convirtió esa moneda en fiduciaria, porque le asignó un valor que no estaba representado por el valor intrínseco de esa moneda. Esto era una gran idea, porque la moneda fiduciaria, que es la que nosotros utilizamos hoy en día, sabemos la utilidad que tiene, y la utilizamos todos los días y nos va muy bien, la economía funciona muy bien con esa moneda. El problema que tiene la moneda fiduciaria es que tienes que respetar las reglas, es decir, tienes que usar o fabricar la moneda que necesita la economía, no utilizar la moneda para los ingresos de la corona o las necesidades que puedas tener a corto plazo. Lo que hizo la monarquía a partir de 1600 es fabricar moneda no para la economía, sino para sus necesidades financieras. Y entonces fabricó tanta que hundió su prestigio. La gente dejó de creer que esa moneda de tres maravedís valía tres maravedís. Y entonces, cuando pagabas con moneda de vellón, con moneda de cobre puro, te decían, si me pagas con cobre, tienes que pagarme dos veces más, tres veces más, darme tres monedas, porque yo las voy a cambiar por plata, pero a mí hay tantas monedas de cobre que para poderlas cambiar por plata necesito tener más. Y eso hizo que los precios de las personas, las cosas que se vendían en cobre, en moneda de vellón, subiesen. Y quienes no tenían acceso a la moneda de plata, es decir, la mayor parte de la población que usaba monedas de cobre, pues vieron cómo los precios de los alimentos, los precios de los textiles, cualquier precio, se disparó. Y eso generó una parálisis en el comercio muy importante, momentos muy puntuales del reinado de Felipe IV, sobre todo, porque es cuando la gente se dio cuenta de que la monarquía estaba manipulando la moneda. Ahora iremos a las causas de eso en ese momento, pero antes, paralelismo, eso nos acaba de ocurrir. En los años 90, la peseta fue víctima de procesos de devaluación, precisamente porque no éramos capaces de respaldar el valor en mercados internacionales y cuando nos hicimos con el euro, que ya no se puede devaluar, sigue habiendo devaluaciones intrínsecas, que es el riesgo país. Los países, si tienen más deuda, les cuesta más dinero que te presten dinero. O sea, tal cual lo de hoy en día, lo del vellón, tal cual. Bueno, con las diferencias que tienen, son monedas diferentes y el sistema monetario es distinto, eso también es verdad, porque hoy nuestro sistema monetario es valor fiduciario y tenemos instituciones que además lo regulan y que en este caso tenemos, por ejemplo, el Banco Central, cosa que no existía en aquella época. Y en ese sentido hay matices diferentes. Lo que ocurre es que la tentación de utilizar la moneda fiduciaria que hoy tenemos para tapar agujeros en el presupuesto de los estados ha estado ahí y siempre está ahí. Es una tentación y es muy sencillo. Si no se respetan las instituciones, pues es muy sencillo recurrir a fabricar dinero o a generar deuda, que también genera inflación, como una forma de resolver los problemas. Y claro, hoy no fabricaremos monedas de vellón, pero podemos utilizar la misma política si, digamos, no respetamos las normas que hacen que la economía funcione bien. Por cierto, ¿la consecuencia cuál fue? ¿Quiebra del Estado español? ¿Lo hiciste? Se quiebra en el sentido de que los créditos que pide la monarquía se reducen, la corona pierde la capacidad de pedir prestado. Los inversores nacionales y extranjeros dejan de comprar deuda pública porque no se fían. Si compras un título que te van a pagar en dinero y ese dinero nadie sabe el valor que va a tener ni hoy ni dentro de un tiempo, pues nadie compra esa deuda y si nadie compra la deuda, pues la corona cuando tiene necesidad de gastar, si no recauda más, que estaba al límite de su capacidad de recaudación, porque hay que decirlo también, la economía está en decadencia, se está frenando, pues entonces se encuentra sin la capacidad de poder pagar y eso implica un deterioro institucional muy grande porque al fin y al cabo, aunque en aquel momento no hay un Estado del bienestar y las instituciones políticas son distintas que las actuales, pero si lo pensamos bien, lo que daba estructura a la economía de España en aquel momento es la monarquía y en cierto modo si pierdes esa estructura, pues se deteriora todo lo que hay alrededor. Vamos a seguir avanzando en esto que es muy interesante con el libro de Carlos porque, claro, en realidad, en ese momento lo que había eran enormes necesidades de financiación, porque había guerra en Flandes, porque la corona gastaba mucho, ¿qué llegaron a hacer en esa época, Carlos, para conseguir dinero? Llegaron a vender pueblos y a fundir la plata de las casas, ¿no? La forma de que un Estado consiga dinero es a través de la vía de los impuestos, esa es la forma tradicional, pero cuando los impuestos ya son demasiado altos se han subido todos y hay otro problema que es que la monarquía quiere cobrar impuestos pero la gente tiene que pagarlos, tiene que querer pagarlos y para eso tiene que entender para qué son los impuestos, a dónde se va el dinero y eso, cuando los impuestos empiezan a subir y sobre todo empieza a gastarse ese dinero fuera de Castilla, los castellanos dicen no queremos seguir pagando, queremos que si pagamos el dinero se gaste en Castilla. Lógicamente, la corona, la monarquía hispánica es una monarquía compuesta, así la han denominado los historiadores, porque se componía de distintos territorios en Europa y en América y esos territorios cada uno con sus instituciones requerían unos gastos y una defensa en este caso también porque había otros competidores, había que defender los mercados, había que defender las ciudades, había que conquistar o hacerte fuerte y eso implica la guerra y implica gastos en el exterior. Castilla era una pieza dentro de la monarquía hispánica, pero era una pieza clave porque la mayor parte de los ingresos de la monarquía proceden de Castilla. En Castilla la monarquía tiene superávit, mientras que en otros territorios prácticamente todo lo que se recaudaba estaba hipotecado por la deuda. Entonces, durante muchos años la monarquía tira de los impuestos en Castilla hasta que llega a un límite en el que, como en otros territorios, no es capaz de extraer más. La historia que sigue a continuación es cuando no puedes cobrar más impuestos, entonces empiezas a manipular o utilizar distintos mecanismos para ingresar más y esos mecanismos para ingresar más van por la emisión de más deuda pública, por la manipulación de esa deuda pública, por la utilización de la moneda para el llamado impuesto-inflacción, para generar ingresos, fabrico moneda, ya tengo dinero, pero eso genera una tremenda inflación, da igual. Y después la venta del patrimonio real, que es el patrimonio de la monarquía, que son pueblos, que son jurisdicciones, que son impuestos incluso, en lugar de cobrarlos la propia monarquía, la monarquía los vende para tener hoy el dinero que podría recaudar en 20, 30 o incluso a perpetuidad, porque es como se vende. El gobierno, el condo duque de Olivares lo que hacía era cogía Villanueva de la Serena y se la vendía a un particular y con el dinero obtenido se financiaba. Y ese particular era el dueño del pueblo. A partir de ese momento tenía, por un lado estaba el impuesto, los impuestos, porque se vendían de forma individual las alcabalas, que vamos a decirlo de una forma resumida, nuestro IVA actual, es un impuesto al consumo, entonces, si alguna persona compraba el alcabal, a partir de ese momento él tenía derecho a cobrarla en ese territorio. Desde el punto de vista jurisdiccional tenía la capacidad para impartir justicia y tomar decisiones dentro de lo que es el marco jurídico de ese territorio. ¿Esto es lo del alcalde de Zalamea? Sí, más o menos. Es curioso cómo al final la historia económica acaba influyendo en la historia política, en la historia cultural y literaria. Pero claro, y hablemos ya de Espínola. Espínola actuaba primero como un banco, es decir, él conseguía dinero para la monarquía, pero también actuaba como un financiador de último recurso. Él también ponía el dinero en cierta medida como el Banco Central Europeo a los efectos actuales nuestros. Sí y no. El Banco Central Europeo tiene la capacidad para fabricar dinero, tiene el monopolio, es quien fabrica los euros. Bartolomé no tenía ese poder porque como hemos dicho antes la moneda era oro y plata y el oro y la plata no estaban en poder de nadie. eran los particulares, de hecho, quienes fabricaban el dinero cuando iban a las casas de moneda a fabricarlo. Lo que hacía Bartolomé y se parecía al Banco Central es que la corona lo sitúa en el centro de las finanzas de tal forma que cuando uno de los banqueros del rey tiene problemas de liquidez, Bartolomé tiene la capacidad para coger dinero de los impuestos o de los ingresos de la corona y ayudar a ese banquero. es el prestamista de último recurso que normalmente lo utilizamos para referirnos al Banco Central porque en cierto modo también cumple esa misión. Si el sistema financiero está en peligro y algunos bancos pueden quebrar antes de que quiebren, el Banco Central les puede prestar a tipos que les facilitan salir de la crisis. en cierto modo Bartolomé cumplía esa misión pero hacía muchas más cosas porque de hecho se le nombra entre otras cosas para que sea el que pide prestado en nombre del rey. Él da la cara el dinero es del rey procede de los impuestos o de otros ingresos pero quien va a pedir quien va a ir a los mercados a decir voy a pedir prestado porque al fin y al cabo estos banqueros el dinero que usan no es el suyo propio sino que es el de otras personas como ocurre hoy en día pues el que va a pedir prestado es Bartolomé y eso le permite pedir prestado a un tipo más bajo en el sentido de que si lo pide alguien que tiene poca reputación o poca credibilidad por ejemplo la corona tendrá que pagar más la famosa prima de riesgo pero si la pide un banquero del que todo el mundo se fía pues es más sencillo conseguir crédito en cantidad y además a precio más bajo sin Bartolomé durante esos años al frente de la factoría general la monarquía no hubiera conseguido la capacidad de financiación el nivel de financiación del que disfrutó durante esos 17 años luego es curioso porque este hombre que financiaba a la monarquía que luego fue fichado por la propia monarquía era europeo era genovés y es algo muy español tenerles manía a aquellos que nos hacen bien y entonces ahora resulta que leyendo su libro Carlos uno descubre que a los genoveses en Madrid se les odiaba y se les tenía gato porque se interpretaba que eran unos usureros quienes en realidad estaban financiando el Estado algo parecido nos pasa a nosotros ahora esto del que inventen ellos la banca siempre ha tenido muy mala prensa y es razonable entonces y ahora en el caso por ejemplo de Espinola no porque si no hubieras ido por Espinola es probable que el granaje del condeuco de Levares no hubiera sido tan fluido indudablemente los genoveses se ganaron a pulso su mala fama y el odio que le tenía la gente hay que pensar que ellos eran los destinatarios de los impuestos si la gente se quejaba porque los impuestos eran muy altos todo el mundo sabía que el rey la corona estaba utilizando ese dinero que estaban pagando de impuestos se lo acababa dando a los banqueros lo que no pensaban o no querían pensar es que los banqueros a su vez se lo daban a quienes les prestaban a los banqueros el dinero que muchas veces eran castellanos con lo cual a la hora de repartir culpas hay que repartirlas bien repartidas pero era era razonable ese odio por otro lado los banqueros para pagar los préstamos que la corona pedía en el extranjero sobre todo en el norte de Italia o en los Países Bajos donde estaba la guerra había que exportar la plata porque si pides prestado allí lógicamente hay que devolver allí el dinero entonces la plata o el oro tiene que salir sobre todo la plata que era lo que más abundaba y claro nadie en Castilla ni en España quería que esa plata saliese porque era así se reconocía entonces esa es la visión que tenía mucha gente entonces era la riqueza entonces los genoveses estaban esquilmando hay que recordar a Quevedo aquí esquilmando a la corona porque estaban exportando metales preciosos pero es verdad que lo hacían porque la corona se lo pedía en cierto modo pero claro si Espínola hubiera estado un día caminando por la calle de camino se habría podido encontrar con Francisco de Quevedo con Velázquez con Lope de Vega con Góngara que vivía en Córdoba estamos hablando de una etapa brillantísima de la cultura española tenida por el siglo de oro en su remate pero en términos económicos no era tan brillante el Estado no se podía financiar primero él vivía en la zona de Madrid que hoy llamamos el barrio de las letras tuvo varias casas vivió siempre de alquiler es curioso que los banqueros en general casi todos los banqueros del rey viven de alquiler no construyen grandes palacios como si hacen en Génova por ejemplo si uno visita la ciudad se maravillará de la vía Balbi que son unos palacios impresionantes no lo hacen en Madrid señal de que sus negocios son efímeros y de que saben que ellos están temporalmente ahí digamos estar en el centro de lo que es en Madrid donde está por ejemplo una de las de las aficiones de Bartolomé era el teatro y vivía en la calle al final casi de su vida vivía en la calle Prado que está a dos pasos de uno de los teatros de comedias más importantes de Madrid Teatro del Príncipe y vivía precisamente muy cerquita de uno de los mentideros donde se reunían quienes escribían los escritores los actores y quienes comerciaban con obras de teatro con lo cual era un buen lugar porque un banquero tenía que estar enterado de todo lo que se cocía en la corte porque al fin y al cabo prestaba a personas que tenía que saber dónde estaban y qué hacían y si podían pagar o no lo iban a hacer y saber todos esos chismes requería estar en los lugares precisos el teatro era uno de ellos la calle era otra de los lugares donde los banqueros solían estar y Bartolomé en concreto esa riqueza cultural porque llamamos al siglo XVII el siglo de oro español y esa riqueza ese siglo de oro son obras de arte tanto pictóricas como de escultura como arquitectura como literatura coincide con uno de los periodos de la historia de España en el que la economía llamamos así entra en decadencia pero es una decadencia de una monarquía que está arriba del todo por eso es decadencia nuestra visión negativa muchas veces es que pensamos que esa decadencia la monarquía la monarquía está en una situación totalmente desastrosa lo estará pero el proceso de decadencia hace que cuando Bartolomé Espínola pasea por Madrid y va al Palacio Real a hacer negocios está en el centro de la monarquía hispánica que es el centro de Europa uno de los centros de Europa claves el rey planeta así era llamado Felipe IV y por eso conviven ante una realidad de decadencia económica con toda esa riqueza donde los pintores más importantes de Europa en ese momento pintan en Madrid y la literatura tiene una riqueza también enorme porque hay demanda de no solo personas ricas como podía ser Bartolomé sino muchas personas en Madrid demandan esas obras de artes y esos habilidosos escritores en aquel momento pues tenían la necesidad de encontrar mecenas que financiaran dedicarse al arte y por lo tanto estaban en el lugar correcto en el lugar donde había dinero El Quijote está dedicado al duque de Osuna si no me equivoco porque los escritores lo que hacían es que se financiaban a través de de terceros López de Vega escribió trescientas y pico obras en horas 24 pasaban de las musas al teatro pero en esta época voy a destacar dos cosas de Espínola que quizás nos siguen faltando en este momento en España en este esfuerzo mío por hacer ese paralelismo si es que cabe era muy riguroso según usted describe en el libro incorruptible era un tipo que dos y dos son cuatro y pagaba lo que debía y por eso se ganó la confianza hablemos de esto que a veces nos falta y luego otra segunda faceta muy relevante y usted antes lo ha señalado tenía mucha información era capaz de evaluar la situación de España la duda de España así ocurrió mejor que el propio como educo con el grupo y su equipo la información es poder y ese era su poder hablamos de estas dos facetas que a veces nos faltan por ejemplo en la crisis financiera cuando estalló la burbuja en España antes del 2010 algunos inspectores y algunos economistas del Banco de España insistían en que había una situación de pre burbuja que nadie hizo caso renunciar a esa información produjo en parte lo que luego vino a continuación Yo en el libro digo que la reputación para un banquero normalmente identificamos al banquero con el dinero rodeado de monedas de oro y de plata y de hecho si vamos al Prado vemos los cuadros de los banqueros y esos famosos cambistas donde están contando monedas Bartolomé y muchos de sus colegas en la banca genovesa de las altas finanzas de la monarquía son personas que manejan información la información es realmente la clave por eso decía antes que tenían que estar en los lugares donde se hablaba de otras personas donde se transmitían información donde se contaban todo tipo de anécdotas o de chismes relacionados con las personas más importantes de la corte esa información era importante porque el banquero necesitaba conocer bien a las personas y luego necesitaba tener la información económica precisa y hay muchísimos ejemplos de cómo y esa es una de las razones por las cuales la corona se fija en él y lo contrata porque la corona que necesitaba como cualquier empresa hoy como cualquier estado hoy personas que resuelvan problemas los problemas ya sabemos que están allí y la monarquía en el siglo XVII tenía muchísimos pero lo que necesitaba no era gente que llegaba a los consejos y se ponía a decir cuáles eran los innumerables inconvenientes que hacían imposible conseguir lo que el rey necesitaba en aquel momento y el destino fatídico al que se dirigía la monarquía si seguía por esos caminos no lo que querían era que alguien dijera cuál era la solución y Bartolomé destacó porque siempre que pudo intervenir era capaz de decir pensar en soluciones en buscar la forma de resolver el problema lo hizo en sus negocios cuando era banquero privado y lo hizo después cuando se convirtió en el factor general del rey pero para un banquero en aquel momento la reputación lo era todo y eso era clave él se jactaba de que cuando decía una cosa lo que decía se cumplía por eso no necesitaba decirla dos veces y eso para la monarquía era muy importante porque muchas veces cuando firmaban contratos con los banqueros podían firmar un contrato de 400.000 ducados en Flandes la cuestión es ¿llegaría el dinero cuando se necesitaba pagar allí a los soldados? si el dinero no llegaba la campaña militar sería un desastre y eso implicaba perder vidas perder prestigio internacional perder muchas cosas el dinero tenía que estar en el lugar adecuado en el momento preciso eso también lo quería una persona en Castilla que depositaba sus ahorros en el banco de Bartolomé en el momento en que lo necesitara quería recuperar el dinero o sea que tanto el rey para pagar a sus soldados como el ahorrador castellano que podía permitirse el lujo de tener un depósito en el banco querían fiabilidad y eso se lo daba Bartolomé lo hizo hasta el final de su vida el otro aspecto el escrúpulo en la gestión digamos está relacionado se ve muy bien porque una de las claves fundamentales para sobrevivir como un banquero en la monarquía era no dejarse atrapar por las demandas de la corona la corona siempre pedía mucho más de lo que los banqueros muchas veces podían hacer si tú te comprometías en exceso al fin y al cabo como decía antes el banco Bartolomé lo que hacía era dar la cara en los mercados si tú pedías demasiado dinero en los mercados y luego por alguna razón la corona se retrasaba en el pago cosa que en el siglo XVII ocurrió cada vez con más frecuencia entonces quien quedaba en evidencia y perdía reputación en los mercados era el banquero si quebraba el banquero la monarquía iba a continuar porque el rey no quebraba los impuestos se seguirían cobrando la deuda pública se seguiría emitiendo la monarquía tenía suficiente como institución estabilidad y solidez como para permanecer pero los banqueros podían desaparecer de la noche a la mañana Bartolomé fue muy cauto en este sentido y aprendió mucho de su negocio privado porque fracasó en algunas de las operaciones que realizó y eso le permitió tener experiencia y cuando entró a servir al rey fue capaz de decir que no en algunos momentos de hecho en el libro cuento un momento crítico que en el que toda la corte se le echa encima porque él se niega a prestar esos meses y nadie entiende por qué eeeh 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 incluso se acaba recurriendo al embajador de Genoa para que vaya a verle y que le pregunte que qué le pasa eeeh 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 y la razón al final es que un banquero no puede decir que tiene problemas eeeh tiene que dar siempre la cara de que está perfectamente cubierto entonces él no quería contar que sus correspondientes en Genoa le habían dicho tenemos una un descubierto muy grande hasta que no se cierre en mejor no sigas contratando crédito y esa eso lo que hizo a Bartolomé es simplemente desaparecer durante unos meses de tal forma que de esa forma no tenía que decir que no quería prestar ni tenía que explicar por qué cuando recuperó el crédito volvió a prestar tendríamos que aprender de esto en España a veces nos falta porque luego la figura antagónica por hacer una caricatura es el conte duque Leo de Ibares que le decía al rey todo lo que el rey quería escuchar en su calidad de válido incluso para consolidar su posición pues se le ocurrió hacer un gran palacio que era el palacio del buen retiro que no había dinero para financiar que financiaron con muchísima dificultad porque claro su majestad el rey necesitaba algo mejor que el alcázar de Madrid que era un sitio pequeño y que luego se acabó quemando y quería un gran palacio para él pero no se lo podía permitir porque no le decía la verdad y sin embargo Espínola le decía la verdad cosa que les pasa también a veces a nuestros propios dirigentes a los que o no les dicen la verdad o ellos mismos no dicen la verdad porque dicen lo que conviene por seguir haciéndose paralelismo hay una cosa que me ha sorprendido de la lectura del libro de Carlos Álvarez Nogal y es cómo desofisticadas eran las finanzas en ese momento y cómo el sistema financiero actual es en alguna medida muy parecido al de aquel entonces era un sistema muy complejo y muy desarrollado sí una monarquía con los territorios que manejaba la distancia las diferentes instituciones porque cada territorio la corona de Castilla la corona de Aragón tiene sus propias instituciones tiene su propio sistema monetario Flandes Milán Nápoles hasta 1640 hasta 1640 cada uno de forma independiente tiene una enorme complejidad y esa complejidad política institucional cuando la estudiamos se refleja también en la economía la economía no es digamos no utilizaban entonces los instrumentos que tenemos hoy claro no existe whatsapp no tienen ordenadores no pueden llamar por un teléfono móvil y dar órdenes de forma inmediata pero las necesidades de esa sociedad compleja desde el punto de vista económico son igual de complejos cuando se pide prestado pues hay que encontrar fórmulas que hagan que los que prestan tengan esos incentivos y y los ahorradores que en lugar de tener el dinero escondido o guardado en su casa en una caja pues que ese dinero esté en funcionamiento y que y que beneficie a quienes lo usan porque para eso está el dinero para hacer transacciones y y eso puede beneficiar a las dos partes también al dueño del dinero pero para eso hay que generar confianza con lo cual generar confianza no es algo que se consiga de forma sencilla también implica crear mecanismos instituciones que hacen que esa información sea transparente y eso es lo que más confianza da a las personas por ejemplo una de las cosas que me llamó la atención investigando sobre Bartolomé es que un banquero tenía que estar en la corte no podía irse de vacaciones cuando el rey le encargaba le encargó en varias ocasiones ir a Sevilla que era un centro económico fundamental para hacer negocios era la puerta de entrada y de salida de América tenía entonces el monopolio de las flotas de la carrera de Indias pues cuando los clientes de Bartolomé y sobre todo sus correspondientes en el extranjero se enteraron de que Bartolomé iba a abandonar la corte todos se ponían tremendamente nerviosos y escribían al rey diciendo que por favor que no se fuera porque no querían que le pasara nada y querían saber dónde estaba y saber qué hacían porque esa persona controlaba todo su dinero y controlaba la información que hacía que ese dinero si hacía falta recuperarlo se recuperase o se invirtiese de hecho me ha interesado mucho algún episodio del libro cuando el banquero viajaba con el rey a sus viajes cosa que era un gran honor para él para Espínola lo que en realidad hacía el rey es que le utilizaba porque es el que iba pagando el viaje sobre la marcha es efectivamente en el viaje en 1626 a las cortes de la corona de Aragón Bartolomé se incorpora a la comitiva y luego lo va a hacer en otras ocasiones y él es el que se encarga para no tener que llevar el dinero oro, plata en cofres y además teniendo en cuenta que una vez que cruzas la frontera entonces entre Castilla y Aragón el sistema monetario es distinto las monedas son diferentes lo que hacía Bartolomé era conseguir crédito allí por donde pasaba y de esa forma el rey podía pagar su séquito y saber que iba a estar bien financiado y era un servicio el primero de los servicios financieros que digamos Felipe IV le puso a prueba antes de contratarlo como factor general del rey cuando se dieron cuenta de la puntualidad y sobre todo la la exquisitez con la que presentaba sus cuentas pensaron que si una persona era capaz de hacer algo tan bien en poca cosa por así decirlo sería capaz de encargarse de algo mucho más grande que era gobernar las finanzas de la corona luego hay un aspecto que sigue vigente y que no nos damos cuenta de que tiene que ver con un hecho económico que es toda la cuestión vinculada con el arte relacionado con la iglesia hablamos de la imaginería los Juan de Juni o hablamos de los grandes templos de la tierra de campos etcétera cuyo origen es 1600 1650 tiene que ver con la cantidad de dinero que tenía la iglesia porque la iglesia en ese momento era como otro banco central es decir el papel financiero de la iglesia es muy relevante en esa época si hay que pensar que en aquella época hay dos instituciones que cobran impuestos en España que es la corona y la iglesia los diezmos el 10% de las cosechas es el impuesto que hay que pagar a la iglesia y eso en todas las parroquias y la agricultura es la parte de la economía más importante en aquella época con lo cual esos ingresos son muy muy importantes aparte de de las limosnas y de otras muchas cosas que hacen que al final son rentas que la iglesia disfruta la monarquía es perfectamente consciente de esa situación y como compite en cierto modo porque ella también cobra impuestos en el siglo XVII cuando las finanzas de la corona empiezan a tener problemas sobre todo por su gran endeudamiento la deuda pública es enorme y todo lo que recauda sale porque hay que pagar los intereses de la deuda pues entra en colisión con otra institución que está cobrando impuestos a sus súbditos y que por lo tanto tiene que compartir en cierto modo el coste de lo que significa mantener la monarquía y la institución y ahí empiezan las tensiones pues para cobrar impuestos como los millones que también paguen los eclesiásticos y otros impuestos a la iglesia las llamadas tres gracias que se cobraban ya desde Felipe II pero que serán muy muy importantes también en la en la etapa de Felipe IV habrá pasado 400 años pero sigue existiendo la X en la declaración de la renta quiere decir que al final la historia explica mucho el pasado y es una lástima que se nos esté yendo el tiempo porque es apasionante el asunto y me gustaría seguir profundizando en él pero no quisiera que termináramos sin hacer alusión a dos aspectos uno de ellos pidiéndole que se moje un poco en qué medida la situación de aquel momento sería paralela con el momento actual términos de déficit público términos de dificultad de financiación la propia inflación ¿qué factores ve usted que en la economía del reinado de Felipe IV se pueden parecer a la economía de Felipe VI? Muy bien lo desmojándose un poco porque la historia y la historia de esta época de esplendor de la monarquía porque aunque estemos como decía antes en un siglo en el siglo XVII en una época de decadencia económica desde luego lo cultural España no estaba en decadencia con lo cual la potencialidad de la monarquía seguía ahí y eso es innegable y nos han quedado no solo documentos para certificarlo sino todas las obras de arte de la literatura y de los cuadros que el Museo del Prado ahí podemos encontrar todo ese esplendor por lo tanto yo desde ese punto de vista no veo a la monarquía del siglo XVII desde un punto de vista negativo a pesar de todos sus errores de los que cometió y que explican su decadencia económica eso también es así porque la decadencia no vino desde fuera vino porque se tomaron malas decisiones y eso importa el paralelismo que yo puedo hacer con la época actual estamos en una situación completamente diferente en el sentido de que nuestras instituciones son gracias a la experiencia que hemos adquirido a lo largo de la historia mucho más sólidas por lo tanto nuestra economía también circula en una senda de digamos en el que podemos pensar que hacia el futuro es optimista habrá siempre crisis y por lo tanto esas crisis no nos deben llevar como no le llevaron a Bartolomé a pensar de una forma pesimista pero sí es verdad que cuando llega una crisis hay unos que no la notan y muchos que la notan mucho y esa mala distribución de la riqueza pasaba en el siglo XVII y se acentuó en cierto modo y pasa hoy en día y lo importante desde mi punto de vista a la hora de aprender de ese pasado es que hay consensos o ideas que a la hora de manejar la economía tienen que estar siempre muy claros que es el respeto hacia las normas y la seguridad jurídica el pensar en el largo plazo porque uno de los errores de la monarquía de Felipe IV fue pensar en el gasto inmediato en lo que hay que gastar mañana y para eso se hacen o se toman las medidas confiscatorias que hagan falta manipular la moneda emitir deuda pública que luego no se paga eso afecta la reputación y esa mala reputación de esos títulos de deuda de entonces la seguimos pagando hoy con nuestra prima de riesgo siendo más alta que otros países europeos tenemos mala prensa y esa mala prensa hace que cuando se habla de las finanzas de la monarquía se piensa siempre en un país en bancarrota y de hecho cuando se habla de Felipe II o de Felipe IV se le recuerda por las bancarrotas no por todo lo demás y eso es una catástrofe no nos puede ocurrir y eso es lo que a mí me gustaría que no ocurriera que en un país que tiene una enorme potencialidad desde muchos puntos de vista tanto económico como cultural cosa que ha demostrado a lo largo de la historia que se le recuerde en el futuro por aspectos negativos por haber tomado malas decisiones por no haber sabido aprender del pasado me parece una moraleja espléndida al nivel del libro que nos ha convocado aquí el banquero real el libro de Carlos Álvarez Nogal catedrático de historia económica de la Carlos III y doctor por la Universidad de Valladolid ha sido un gusto recibirle aquí en nuestro canal Fundos Forum será un gusto para quienes tengan oportunidad de leer el libro y seguir en conversación con usted en otra oportunidad gracias Carlos pues muchísimas gracias y gracias a ustedes también por haber seguido este encuentro en nuestro canal que espero les haya interesado tanto como a nosotros tendremos más oportunidad de seguir hablando aquí en nuestro canal Fundos Forum Fundos Forum Fundos Forum Fundos Forum Gracias por ver el video.